TORMENTA MALA Bienvenidos de nuevo a Just Cause 4 Y continuamos, estamos, no se porque hay tormenta aquí en esta zona Pero lo que se es que vamos a hacer la misión de robo del tren El arma enorme que Lanza necesitaba para el tren de asalto ha sido ya de próspero, ha salido ya de próspero torretas Secuestra el tren militar que la transporta Uh, se viene robo de tren No veo un pimiento, la verdad Buah Buah Corre, corre Tengo LOL Pero estamos, que estábamos en Illapa Illapa Estamos en Illapa, cabrón Normal Normal que me destruyese Aunque la operación Illapa es aquí Pero Illapa realmente está aquí Lo que es que la misión está ahí Y, guau No, no, hostia, espera Como seguimos estando Espera, 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 espera Hay que bajar, hay que bajar Yo creo que aquí ya guay, ¿no? No No No, no, aún no Aún sigue Cayendo cosas del cielo Truenos, relámpagos, centellas Tornados Madre mía, tú Qué peligro Tío A ver Estamos sin munición, ¿vale? O sea que vamos a pedir munición No seamos tontos Que luego estamos sin munición Y no sabemos qué hacer A ver Armas ¿Esto qué son? Estos son, vale Estos son explos... Uh, sí, sí, sí Cañón de riel Esto es lo que... Vale, está Que queda el arma de viento Y lanzaminas Vale, eso por ahí Vale Eso por ahí Ahora Necesitamos munición de metralleta La metralleta de defender Esta, ¿no? Madre mía Nos reponemos de munición Y vamos para la misión Que esto tampoco se tarda tanto Hay que volver a pedir munición Estamos secos, estamos secos Estamos secos Hay que volver a pedir munición Sí, sí, sí Hay que volver a pedir munición Se confirma Se confirma que estamos secos Bien Ese gallo ya tope Bien De la arma estamos bien De la metralleta Pero el rayo nos hemos quedado en nada No, no me deja engancharlo Ah, es que la munición máxima Son 300 Y tenemos 100 y pico Eh Recordemos que el arma Está muy cheta, ¿vale? Yo no sabía que el R1 A ver, sí Sabía que... Pero pensaba que era un stun Pensaba que stuneaba Electrificaba a la gente Pero no Lo que hace Es que Caen Empiezan a caer rayos del cielo O sea Es una locura Hostia, una moto ¿Moto de nieve? No puede ser Oh, qué guapo Allá vamos Eh Eh, me dejaba poner En una posición ¿En qué posición me dejaba poner? Ah, ninguna Buena Vale A la misión Robo del tren Oh, madre mía Súbete al tren, Rico Y manténlo en movimiento Hasta que llegues Al punto de entrega Mmm ¿Qué? No sé Me había subido a... A la moto, tío No me han dejado Ostras Me he subido al tren Está automatizado Pero la mano negra Controla las armas Debería explicarles Los billetes ¿Qué querés que haga? Tenemos un secuestro De un tren Mandad a los helicópteros De inmediato Vuela, idiota Pues no vuela No Confirma No vuela Hay que disparar A ver Ven, ven Esta no te la esperabas Esta no te la esperabas A ver, tío Te estás poniendo pesado No te quedes atrás, Rico Lo sé Ya estoy ¡Danos un beso! ¡Pero que sea sin lengua! Venga, hombre Ahí estamos Menos mal ¡Ojo! Que uno sigue vivo ¡Qué manía más fea tienes! ¿Tienes pensado aterrizar? ¿O me vas a hacer gastar Toda la munición Sí, me vas a hacer gastar Toda la munición Vale Espereos un momento El tío Me está vacilando Este Venga, ya ¡Hombre! ¡Oh! ¡Qué guay! Ahora ¡Ojo! El tanque ese sigue vivo, tío ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¡Uoh! A ver No se deja que me ponga arriba Lo siento Encima era una persona Solo La que estaba dando por culo Todo el rato Y bueno Ya lo sabemos A la próxima Nos montamos A la próxima Ahora En cuanto terminemos Buena esa Crack Es que hay mucho enemigo, tío Yo tengo miedo Porque puedo hacer una cosa Pero Puede ser que salga mal Sabes que te digo Disfrutar De la tormenta eléctrica Toma Cabezazo ¿Qué? ¿No cae nada? No me lo creo Bueno No cae nada Qué mierda ¿No? Me rompen el techo Esto es increíble Me jodas A ver si van a empezar A qué rayos ahora Toma, tonto En el aire A ver Eres muy amable Pero No me deseo jugar contigo He dicho O sea Tú oyes Cuando te hablo Que no Bueno No me van a dejar Venga Se ha petado solo Se ha petado solo Ahora necesito quitar Toda la porquería De aquí Arreglado El tren vuelve a moverse Nice Vale 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 Le da de lleno Toma Toma de lleno ¿Dónde está? Disparándolo lejos No sé Vale Listo Habéis llegado Tira de los enganches O directamente Dispara Para separar Los vagones Voy Y se hizo La luz Dios Una pantalla de carga Solo para eso Solo para eso LOL Las tropas enemigas Intentan incautar Un cargamento de armas Destruirlas inmediatamente La mano negra Prefiere cargarse el tren Antes que permitir Que nos lo quedemos Si Muy típico de ellos Contenedlos Os envío refuerzos Sargento Indícale objetivos a Rico A ver de que es capaz Este chiquitín Hemos perdido Objetivo Dejadlo de momento A volar Dios Es un cheto ¿Eh? El helicóptero es rico Cuidado ¿Dónde? Refuerzos aéreos en camino Lo veo O sea que la derecha también venía Toma Ojo Esta cosa es una pasada Mira Oh Cancelo los refuerzos No A Rico le flipa el caos Tío Toma A volar Dos minutos Joder Está habiendo demasiado salseo Para el body Deja de moverte Vale Vale Tren, entren Os vais a quedar Con las ganas 25 segundos Son aliados Que cheto Buah Esto ya está hecho Fuera Al cañón No le va muy bien Escuadrón de tanques desplegado Vamos de camino Aliados Pues estaría Ese era el último Recibido Sargento está llevando a lanza A recoger el cañón Espera Oh Eh Rico Buen trabajo Estás bien Rico Si lanza El cañón va a funcionar A la perfección Ojalá pudiera verlo En acción Lo harás Tío No sé por qué Se me han puesto Los pelos de punta Buah Misión Tensa Eh No difícil Pero tensa Para un rato La verdad Madre mía Vale No he leído Lo anterior Porque si esto es la misión Ah que hemos conseguido El cañón Supongo Bien Nos anda la moto De nieve Vale Moto nieve Alpinista Como que habrá que esperar A que nos llamen ¿No? Ojo Lo interesante Que sería robar Ese caza Pero Ah ni de coña ¿Qué tenemos para hacer? Amigo Controla la región Picos nevados Ah pues aquí no Ah si 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 Ataque a Atalaya Y bueno Tenemos tiempo de sobra O sea Lo que sabéis que Podemos viajar hasta aquí Lo digo porque Si no nos vamos a tener Vamos a tener Vamos a tener que pasar Por Illapa Nos van a inflar Nos van a matar ¿Sabes? Porque Illapa ahora mismo Es inescrutable O como si Inescrutable ¿No se dice? Bueno Como se diga Ahora mismo Pasar por ahí Es morir Vale Tenemos que llegar Hasta la estación Atalaya Por eso Por eso la misión Está bloqueada En esta zona Porque va a ser aquí Vamos que tenemos que hacer La de siempre Recibido Introso en la zona Que ataquen todas las unidades Nice A todas las unidades Mantened vuestra posición Hola ¿Qué tal? Ahora todos llevan armaduras ¿Qué te he visto? Cucú Dice Me cago Espera Espera Que estoy recargando ¿Qué? Cucú Uy Y voló No tengo munición Somos la mano negra Muy bien Y yo soy Rico Rodríguez ¿Y qué pasa? ¿Algún problema? Ostras El problema está en los cañones A ver Hacemos volar todo Y ahora A lo mejor A lo mejor Ha funcionado Del todo bien ¿No lo han visto? Hay que ser un poco inútil Para esconderse ahí Hay que ser inútil La verdad No tío Te mueves demasiado Vuela 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 Pues nada El último Pepo Para él A ver Aquí había matado un grande Esta también me sirve Nada No he dicho nada O sí ¿Qué es esto? Ah vale A ver Quedan dos Espérate Ya que estamos Hacemos una pequeña limpieza Rápido Todos muertos Empieza Y vamos Al cañón Y vamos a por el último Te cubres en sitios peligrosos Y eres fulminado Por rico Vale ¿Dónde está tío? ¿Otra vez? Toma Hombre Headshot Ah está aquí Esa era la última Esa era Hay una consola de control En el centro de la estación Conéctame Y reprogramaré los cañones Nice Voy para allá Wow 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 ¿Qué está pasando? Lo intentaré Nice He vuelto He vuelto Se aproxima la mano negra Rico Esto es lo que yo quería Y no hay unas armas que Soltan drones Tío Es esta La de los drones ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Venga 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 Tochetos No puedo evitarlo No puedo evitarlo Oh tú Quítate del medio Lol Estoy volando Toma Oh Ya salen enemigos nuevos Esos tíos de armadura Antes no estaban Tío A ver si llevamos un tiempo Viéndolos Pero me refiero Que son nuevos En el sentido de Llevan poco tiempo Salíndonos Salíndonos No sé Ahora nos salen rayos Mejor es porque Estás en mucha altitud No sé Me parece raro Mejor es porque misión No Antes no era misión Eh Munición Y más munición Pues nada Ya estaría Nice Buen trabajo gente Esta estación Supondrá un buen Espera Rico Espera Un tren blindado Va hacia allí Qué triste Esos son acorazados Nuestras tropas No podrán traspasarlos ¿Dónde? Disparad a la locomotora ¿Pero dónde? Se ha acabado Si no te importa No me creo que no pete La verdad Te voy a hacer volar No me jodas Compadre No No funciona Vamos a cambiar Vamos a cambiar El gancho Que sí Que sí Escuadrones recibidos El El globo Gas Hidrógeno explosivo Así verás Como sí Que vas Barrabás ¿No va? Destruye el motor Del tanque Espérate Que a lo mejor Tiene O sea Lo bueno es que no se mueve O sea Al menos tiene algo bueno Lo malo es que no sé A ver Que estamos haciendo el gamba Tiene que ser con esto Ya está O sea Le quedaba un par de explosiones Genial Y lo has hecho todo tú solo A veces das bastante miedo Rico Solo a mis enemigos Sargento Efectivamente Hemos perdido la visual del enemigo Buscando Vale Y nos dañan arma antiaérea Vale Y recuperamos los escuadrones Eh Despeja operación Punzanera De Para avanzar Despeja operación Punzarena Aquí no hay ninguna ¿Dónde está esa? Ah 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 claro Madre mía Mi cabeza Si esta Esta es Esta es Las tormentas Esta es La central Donde fabrican Las tormentas Tarena Claro Claro Despeja operación Yapa Para avanzar O sea Que el arma de viento Te la dan Operación Yapa O sea Que el arma de viento Te la dan Cuando te terminas El juego O sea Ojo Ahora mismo Estamos sin poder Avanzar Vale Ok Entonces Que tenemos Para hacer La misión Pero es ya Operación Punzanera Si Punzarena Punz Punz Arena Arenas El tren Punzarenas De Lanza Esta listo Rete con el En la estación Perdida Y pone en marcha La operación Para neutralizar La zona Uno Esa zona Que liberaremos En el siguiente episodio Recuerdos aéreos En camino Porque lo dejamos Por aquí Espérate Estos quieren fiesta Estos quieren fiesta Toma Toma A volar Baby Pues nada Lo dejamos Por aquí Gente En el siguiente episodio Liberamos La zona Uno La zona De las tormentas De arena Madre mía ¿Hay ganitas o qué? Ya se acerca Al final del juego Poco a poco Se viene Así que Nos vemos A la siguiente De la ¡Suscríbete al canal!